En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, que se ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en la muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Continuamos nuestra reflexión sobre las virtudes de Tomás. Como hombre, como religioso, como hijo de la Iglesia. Hemos hablado de su amor a Jesucristo, de su sabiduría propia de quien tiene hambre de la verdad. Hemos hablado de la magnanimidad. La virtud es muy necesaria hoy, para recuperar perspectiva. Muchas personas, me temo yo, que están demasiado, demasiado fascinadas, o demasiado prisioneras, de las discusiones de corto vuelo. Necesitamos levantar el corazón, como decimos en la misa. Pasemos a una cuarta virtud. Es la humildad. De una manera muy superficial, pareciera que la humildad riñe con la grandeza. Pero veremos que no es así, por supuesto que no es así. La humildad no significa quitarnos de en medio. La humildad no significa desaparecer. Ese malentendido sobre la humildad, me parece que proviene de una cierta manera de hablar budista. El budismo quiere la anulación, la desaparición del ego. Daría la impresión de que para un budista lo mejor sería que yo no hubiera existido. El budismo tiene una cierta persecución de la nada. Y nosotros, en cambio, vamos en camino a una plenitud. La palabra nuestra es pleroma. Nosotros vamos a una plenitud. ¿Cómo se puede encaminar uno a esa plenitud? Y a la vez, practicar y vivir la humildad. Santos como Tomás nos lo muestran. Empecemos por el tema del honor. Y las palabras parecidas. Alabanza, fama, gloria. La búsqueda del propio honor o fama o alabanza o gloria es un estorbo tanto para el amor como para la verdad. Porque hay ocasiones en que el servicio a la verdad trae oprobio. Hay ocasiones en que el servicio a la verdad trae desprecio. Entonces, la persona que tiene un amor demasiado grande a su fama, a su gloria, a su honra, esa persona no arriesgará esa fama o esa honra cuando es necesario arriesgarlo. Por ejemplo, en un tiempo de persecución. Si llega un tiempo en que el nombre de Dios es ofendido, manifestar que somos creyentes y que por él lo damos todo va a ser objeto de destrucción de nuestra honra. Va a ser objeto de desprecio o causa de desprecio. Entonces, no es que nosotros busquemos la deshonra, sino que no buscamos la honra. Son dos cosas diferentes. Nosotros no buscamos la deshonra, sino que no buscamos la honra. O dicho de otra manera, nos concentramos en buscar la honra, la alabanza, la gloria de Dios. Dios sumamente amado, como lo llama el derecho canónico al describir la vida consagrada. Entonces, la humildad de Tomás va por ahí. Él no buscó ser deshonrado, pero tampoco buscó ser honrado. Simplemente ese tema no es importante. Que me quieran o que no me quieran, que me aplaudan o que no me aplaudan, solo me interesa lo que conduzca a que Dios sea más conocido, más amado, más obedecido, más alabado. Mi corazón está ahí. Lo que pase conmigo, un día puede ser de muchos aplausos y otro día puede ser de muchos insultos. Eso no es lo que importa. Entonces, la humildad no busca activamente la deshonra, sino que busca activamente toda la honra para Dios. Si eso trae honra para mí, está bien. Si eso sirve, está bien. Si es deshonra para mí, está bien. Entonces, la humildad consiste más en prescindir, prescindir de la honra, no hacer que la honra, la fama se conviertan en un motivo. Tomás fue honrado. La gente se daba cuenta lo que valía a él. Cuando estaba estudiando allá en Alemania bajo la dirección de Alberto, conocemos esas anécdotas. Él era, pues siempre fue, ¿no? Muy tímido. Un compañero le vio como cara de tonto y entonces se ofreció a ayudarle. Y Tomás dijo, bueno, gracias. Por supuesto, ese compañero tenía un concepto pobre de Tomás. Lo veía tal vez como un poco ausente, como un poco incapaz. Tomás no se pone a discutir si él es capaz o es incapaz. Eso no importa. Esa es la humildad. Eso no importa. No es que yo busque ser deshonrado, que yo busque ser tenido en cuenta, que yo busque ser ignorado. es que eso no importa, porque importa otra cosa. Lo que realmente importa es que mi Señor sea conocido, amado, alabado y servido. Eso es lo que interesa. Lo que pase conmigo, bueno o malo, no es lo que interesa. Entonces hay que saber vivir el día del aplauso si hay aplausos y saber vivir el día de los insultos si hay insultos. En todo caso, nosotros no buscamos ni una cosa ni otra. Aunque, a menudo cuando uno se conoce, va a responder como respondió Catalina de Siena. Cuando se le aparece el Señor con las dos coronas a Catalina, la de rosas, la de espinas, le pregunta el Señor ¿cuál prefieres? Dice Catalina, ahí está bien descrita la humildad. Sea en todo servida tu voluntad. Eso es lo primero, esa es la primera respuesta. Si me quieres llevar entre aplausos, pues tú verás qué haces conmigo. Si eso sirve, porque resulta que hay gente que es bueno que reciba honores. Como así. Hay gente que es bueno que reciba honores. Para el bien de la iglesia es bueno eso. Piense usted por ejemplo en un pastor como es el obispo. Es bueno que el obispo sea amado y sea conocido. Que la gente lo quiera, lo escuche. Que se alegre con él. Ahora, él tiene que entender que toda esa alegría y todo ese cariño que la gente le da, se lo da en primer lugar pues por la responsabilidad que tiene, por el bien que hace a la iglesia y ha de entender que todo eso redunda en gloria de Dios. Pero es muy bueno que sea reconocido. Es muy bueno que sea amado. Lo mismo y mucho más hay que decir del Papa. Y por eso nosotros tenemos un deber en la medida de lo posible, nosotros nosotros tenemos un deber de cuidar hasta donde es posible y como sea posible que el Papa sea conocido y sea amado. Si hay que tener alguna discusión sobre algún tema del Papa, hay que saber en dónde se tiene, con quién se tiene y para qué se tiene. Pero a nosotros nos corresponde que sobre todo nuestros pastores sean conocidos, sean amados. Entonces, la primera respuesta de Catalina es sea en todo servida tu voluntad. Que es lo mismo que decir tú verás por dónde me llevas. En un contexto diferente se puede aplicar también aquí la frase que dijo San Pablo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Él lo decía de bienes materiales. Lo dice en la carta a los filipenses. Él lo decía refiriéndose a bienes materiales. Pero, pero, eso vale también. Eso vale también para lo que tiene que ver con la honra, con la fama. sé vivir entre aplausos y sé vivir entre insultos. Eso es bonito. Hay tiempos en que la vida religiosa es reconocida y es honrada. En muchas poblaciones, por ejemplo, de este país ha habido momentos en que la gente ha recibido con alegría. Mira que vienen las Madres Dominicas que van a fundar aquí. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Y las reciben. y la gente las acoge y les da múltiples regalos. Eso está bien si Dios os quiere llevar así, está bien. Pero en otras ocasiones no habrá sino calumnias en contra de las Madres Dominicas. Insultos en contra de las Dominicas. La gente hace pintadas en monasterios estos que llaman grafitis. Hay monasterios que los ensucian con ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a cualquiera de las dos. San Ignacio llamaba eso la santa indiferencia en la pobreza o en la riqueza. Que me quieren mucho o que me detestan mucho. Yo mantengo mi ruta, yo mantengo mi mirada, yo mantengo mis ojos en Cristo. Por ahí va la verdadera humildad. Luego dice Catalina Primero sea en todo servida tu voluntad. Luego dice ella Si me preguntas a mí me parece más segura la de espinas. Más segura y en ese sentido y hasta cierto punto más fácil. Entonces la humildad tiene como un primer acto que es prescindir de la búsqueda activa de toda honra propia. Ese es como un primer acto. ¿En razón de qué? En razón de que eso en realidad no me importa. No me importa. A uno le pasan cosas muy distintas. Tanto en Bogotá como en Dublín he tenido oportunidad de que me insulten. Sí, en la calle me han insultado. A veces con hábito, a veces sin hábito, gente que lo conoce a uno. No voy a repetir aquí los insultos que me han dicho. Hay días en que uno lo insultan. Hoy tocó insulto. Está bien. Dios sabe por qué hoy recibo insulto. Tal vez eso es lo que hoy me hace bien lo que necesito. Está bien. Otras veces me ha pasado en aeropuertos que la gente lo reconoce a uno como un influencer. Usted, perdón, usted es el padre Nelson. Sí, sí. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Uno dice, bueno, ¿para qué querrá una foto? Parece que lo pide bien. Bueno, una foto. Ay, padre, usted me ha servido mucho y no sé qué. Una vez me dijo un obispo, yo escucho siempre sus humilías, así sé lo que no tengo que decir. Entonces, la humildad en primer lugar prescinde, me quieren mucho, me quieren poco, prescinde, pero en segundo lugar, como una especie de acto segundo, la humildad prefiere, con Catalina, prefiere, es más segura la de espinas, es más segura. Es verdad que hay gente que ha sido supremamente amada y celebrada y aplaudida y no perdió la cabeza ni perdió el horizonte. Entre ellos hay que destacar a San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. Él recibió muchísimos honores, mucha honra, en una época, en su temprana juventud, porque él fue hecho cardenal antes de los treinta años, en su temprana juventud, como que el mundo se lo iba comiendo vivo, pero luego, que tuvo como una especie de conversión muy profunda, él sabía vivir en ese ambiente que tiene tantos lujos incluso, y aplausos y celebraciones y y y monseñor y monseñor por aquí, su excelencia, su eminencia, pero él vivía para Cristo y Cristo crucificado, esa gracia la da Dios, pero para la mayor parte de nosotros mortales es más segura la corona de espinas, es más seguro que nos tengan así más bien más bien un poco a un lado, porque porque la vida después nos va a dar eso, uno a veces se encuentra tanto en el clero diosesano como en nosotros los religiosos, se encuentra personas que les cuesta muchísimo trabajo dejar sus cargos, han tenido cargos de gran responsabilidad y bueno, en el caso de ellos como que se acostumbraron a eso, ¿no? Una vez estaba dando yo un retiro con un grupo de sacerdotes diosesanos de una diócesis en Colombia y les pregunté por tal obispo que había sido obispo de esa diócesis y dice pues lo hicieron emérito, ya le había cumplido la edad de sobra, lo hicieron emérito y empezó a enfermarse y a declinar y no duró mucho, o sea, lo mantenía en buena salud el cargo, hay personas así, hay personas que necesitan un cierto cargo y saben lo que vale su firma porque con esta firma se mueve gente, se producen cosas, tarde o temprano la vida nos va a ir así arrinconando, por eso lo que dijo Catalina es muy sabio, es más segura la de espinas, ¿por qué más segura la de espinas? porque la vida va a hacer eso con nosotros ¿de qué manera? a veces es la enfermedad a veces es la vejez a veces es la vejez y es la enfermedad en el convento donde yo vivo convento de Santo Domingo en Bogotá hay dos sacerdotes de más de noventa años hay cinco sacerdotes de más de ochenta años y por ahí detrásito no muy lejos voy yo eso para mí ha sido una gran lección en tiempo de pandemia hubo que separar comedores porque éramos muchos en ese tiempo y bueno ya sabéis lo de los contagios y la gente que tiene más edad que puede afectarle más entonces se hizo una clasificación y se hicieron tres comedores por edad sirvió para mi humildad en donde me clasificaron a mí yo quedé con todos los viejitos entonces yo los miraba y los miraba eso eso le sirvió no mucho mira eso me dio un amor grande grande muy grande por mis hermanos mayores yo he sido más bien de querer a los mayores pero es que esa experiencia ya fuera de todo chiste me dio muchísimo amor hacia los mayores por las conversaciones por lo que uno aprende pero es que uno aprende de ellos no solamente lo que dicen sino también o sea lo que dicen de lo que han aprendido sino también de lo que viven claro como yo ya llevo unos años mi primera profesión fue en el 86 no estoy ya tan lejos de los 40 años de profesión eso ya es un tiempo y en ese tiempo uno ve muchas cosas y uno ve la curva la famosa curva ¿qué es la curva? la curva es que la gente va subiendo llega a cargos de gran responsabilidad sale de cargos de gran responsabilidad declina 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 y luego los ves así a sus 80 y no sé cuántos a sus 90 y tantos y este es el que era provincial el que era rector el que siempre fue prior el que no sé qué y ahí está disminuido con enfermera o sea la vida nos va a achicar incluso literalmente por eso uno debe procurar ser alto para quedar un poco compensado pero uno llega a lo que llega entonces la vida te va reduciendo te va reduciendo reduciendo a todos nos reduce nos reduce a la silla de ruedas nos reduce a la cama nos reduce al bastón y nos reduce a que vienen decisiones a veces me conmueve ver a los hermanos mayores en los capítulos algunos un poco débiles mentalmente todo hay que decirlo verlos en los capítulos y es muy interesante ver la humildad con la que muchos de ellos hablan porque ya también saben cuál es su realidad entonces la humildad de Tomás es importante la humildad de Tomás que se expresa en la quinta virtud que vamos a mencionar porque conectan mucho esas dos la abnegación la humildad la hemos relacionado con no buscar la honra ni la fama ni nada de eso acuérdate él escribió diciendo mire esto va a servir dentro de 400 años yo a veces me pongo a pensar eso con tanto video grabado miles y miles de videos grabados yo digo de aquí a 300 años quien oirá eso de aquí a 500 años pero aquí donde me ven yo trato de aprender de Tomás y yo trato de decir cosas que puedan ser útiles aunque pase el tiempo trato algunas veces lo logrará uno otras veces no entonces esa fue la humildad de Tomás no ser esclavo del presente no ser esclavo del aplauso no ser esclavo de la gratitud no ser esclavo de la egolatría libre de todo eso pero eso va unido a la quinta virtud que es la abnegación la abnegación supone una dimensión de sacrificio es que la humildad en el fondo es pura sensatez cuando yo pienso en algunos de estos hermanitos míos tan mayores yo digo de verdad que uno tiene que ser muy humilde por sensatez aunque no hubiera una motivación cristiana por simple sensatez uno debe ser humilde aquí llamo yo simple sensatez a que la vida te va a poner en tu sitio y cuando la vida te ponga en tu sitio donde quedarán todas tus ínfulas y tus pretensiones y aquí mando yo y aquí se hace que queda de todo eso todo eso pasa lo que le dijo Jesús a Pedro cuando eras joven ibas a donde querías cuando seas mayor te llevarán donde no quieras entonces la humildad está muy unida a la sensatez pero la abnegación que es la quinta virtud que vamos a mencionar tiene una dimensión de sacrificio ¿cuáles fueron los combates de este hombre? sabemos que Dios le concedió que es un don precioso Dios le concedió una pureza angelical eso es algo muy hermoso y se dice que él desde la juventud cuando recibió ese síngulo según cuentan las biografías ese síngulo angélico vencido a una tentación muy fuerte que le puso la familia tuvo una gran paz en todo lo que tiene que ver con la cuestión afectiva y sexual llevaba una vida de enorme pureza pero eso no significa que no tuviera luchas ¿cuáles eran sus luchas? la verdad es que no lo sabemos tenía que luchar contra la tristeza tal vez tenía que luchar contra el aburrimiento contra el cansancio tenía que luchar contra los adversarios o sea ¿qué tanto le afectaba a él eso? además el tema de dar clases no es fácil porque mucha gente no toma apuntes no es el caso aquí aquí la inmensa mayoría toma sus apuntes o en su defecto hacen dibujitos en la libreta pero los profesores sufren como dicen ahora los memes de internet lo que callamos los profesores uno sufre hay muchos estudiantes que hacen sufrir y hay calumnias pero pero ¿sabe qué? realmente nosotros no conocemos ese aspecto de Tomás como si fueran joyas él guardó sus dolores y esos dolores que guardó con sencillez con humildad esos dolores que él presentó junto con la hostia que ofrecía en el santo sacrificio me acuerdo una amiga que es fascinada con el carisma dominicano ella es laica hablando una vez de santo Tomás hace una pregunta tan femenina y tan linda decía ella y ese hombre ¿por qué lloraba? ¿qué lo hacía llorar? tal vez se conmovía por devoción pero hablemos de llanto de tristeza o también hay personas que lloran de rabia de disgusto de indignación ¿qué sucedió con él en eso? guardó sus lágrimas como perlas para el amado no sabemos no sabemos se abnegó se negó a sí mismo y tomó su cruz cada día la llevó de tal manera que no sabemos cuánto le pesaba porque lo propio de la persona abnegada no es solamente el sufrir sino hacer como invisible su sufrimiento eso hizo Tomás y lo logró de un modo tan perfecto que esos secretos se quedaron en el corazón de Jesús lea usted que hay varias y muy buenas biografías de Tomás y verá que por ninguna parte hay constancia de exactamente que había en ese relicario de dolores que él tenía eso es abnegación los testimonios hablan de la afabilidad la fraternidad de él debe decirse sin embargo que no era un hombre que tuviera mucho sentido del humor no confundir la afabilidad con el sentido del humor es posible lo escuché una vez es posible que Tomás tuviera una cierta afección mental parecida a lo que se llama el síndrome de Asperger es posible que Tomás tuviera algo como eso porque una de las características que tienen estas personas eso del síndrome de Asperger es parte de un amplísimo espectro de cuadros mentales que culmina en el autismo pero la persona que ya se acerca al autismo no tiene capacidad de afabilidad y Tomás si la tenía pero es posible que él tuviera por lo menos en principio tuviera algo de Asperger y en qué se caracteriza el síndrome de Asperger estas personas toman las cosas muy literalmente tienen muy poco sentido del humor tienen una tremenda capacidad de concentración tienen un sentido muy grande de la responsabilidad todo eso coincide bastante con Tomás quiero aclarar que el síndrome de Asperger no está relacionado con el coeficiente intelectual hay personas que pueden tener Asperger con un coeficiente estándar y hay personas que pueden tener Asperger con un coeficiente deficiente pero también hay personas con Asperger que tienen un coeficiente altísimo de los personajes conocidos mundialmente que tenía por lo menos algo de Asperger está el físico alemán Albert Einstein Einstein tenía tenía ese síndrome en un cierto grado eso es toda una escala que repito empieza por ahí y en los grados más avanzados prácticamente se confunde con el autismo la razón por la que les estoy comentando esto amadas hermanas es porque cuando se exalta con toda razón se exalta la inmensa inteligencia de Santo Tomás y eso es cierto y su capacidad de concentración es que Tomás llegaba a un nivel de concentración que es absolutamente escaso por no decir raro por lo menos en la espiritualidad occidental a veces tenían que hacerle tratamientos muchos tratamientos se resolvían quemando cauterizando y que anestesia había ninguna anestesia y este hombre entraba en sus profundísimas divagaciones hasta el punto de prácticamente no sentir dolor pero la razón principal por la que estoy diciendo esto es porque en nuestro tiempo se mira a veces con desprecio a las personas que tienen esas características y me parece que sería un gol inesperado un gol fantástico del Espíritu Santo que una persona que en cierto sentido tenía una deficiencia mental es uno de los santos más grandes de la iglesia porque a veces uno tiene la idea de que los santos eran perfectos en todo físicamente perfecto fisiológicamente perfecto mentalmente perfecto y es posible que no es muy posible que no en el caso de Tomás entonces es importante eso este Papa el Papa Francisco ha insistido mucho en el lugar de las personas que tienen discapacidades o capacidades mentales diferentes él ha insistido mucho en eso el respeto el amor que hemos de tener por esas personas y algunos de ellos rayan en la genialidad teniendo sus condiciones ¿qué tal que Tomás haya sido uno de esos? una persona que en cierto sentido tenía una discapacidad uno no está acostumbrado a pensar así créeme que para mí no es fácil decir esto porque claro como él ha sido mi gran maestro junto con Catalina como él ha sido mi gran maestro es un poco raro hablar así pero resulta que las investigaciones son las que son y uno debe decir es posible que uno de los santos más grandes de la iglesia tuviera un cierto una cierta inhabilidad mental en otros aspectos porque otra característica de estas personas es que difícilmente logran medirse en sus esfuerzos y todo indica que Tomás una de las características que tuvo y que de alguna manera lo llevó a la muerte fue un agotamiento por encima de toda palabra cuando tú miras que esos estudios los ha hecho el padre Marie-Dominique Cheny y otros que han estudiado así la vida de Tomás y su contexto cuando tú miras la vida de Tomás y tú miras en qué tiempo por ejemplo él escribió la secunda secunde es una cosa que uno se queda aterrado ¿cómo puede una persona manejar tanta información? ¿cuánta dedicación? ¿cuánta concentración absoluta tiene que tener? además se dice de él que esta es otra característica de personas que tienen una capacidad sobrehumana de concentración que a veces para que le rindiera más el tiempo dictaba sus obras a varias personas al tiempo entonces estaba dictando aquí un libro de filosofía aquí una cuestión disputada y aquí una parte de la suma y manejaba las tres cosas al tiempo pero no sabemos eso no lo sabemos sabemos si que él vivió una tremenda abnegación se ha comparado a Tomás con el sacerdote que expone el santísimo sacramento es una de las comparaciones más bonitas especialmente con las custodias tradicionales porque ahora hay custodias de todos los tamaños algunas son como para andar entrecasa pero la custodia tradicional siempre es grande y cuando el sacerdote lleva la custodia no se ve el sacerdote ese fue Tomás que se ve a él que se ve a él y eso es abnegación todas las relaciones fraternas de él fueron buenas todas las obediencias le fueron fáciles sus quebrantos de salud que tanto le hicieron sufrir no lo sabemos todo quedó en el relicario de sus amores todo quedó guardado para Cristo me conmueve así me sacude pensar a Tomás cuando se acerca la oración por aquella anécdota del Cristo yo siempre lo relaciono con con una capilla sencilla silenciosa solitaria y me parece en mi imaginación me parece verlo con su corazón abierto abierto para Jesús cuando le dicen por ejemplo mira necesitamos que salgas de la universidad de París necesitamos que vayas a Bolonia viaje que tampoco era fácil no existía en Francia el tren de alta velocidad entonces eran viajes pesadísimos pero más allá del viaje que a él no le costaba nada eso nada pues no consta la menor protesta pero ni la más mínima te vas para tal parte voy y por dentro probablemente por dentro se estaba muriendo y entonces va este hombre y le abre a Jesús el tesoro de su corazón aquí estoy no quiero hacer otra cosa sino tu voluntad aquí estoy y arreglar sus dos tres cositas porque decían las constituciones antiguas intra tres diez entonces que tengo que irme hay un último aspecto que quiero comentar de esto de la abnegación y es que se suele relacionar la castidad con el huerto cerrado del que nos habla el cantar de los cantares especialmente en aquellas personas que han recibido el don de una plena virginidad de cuerpo y alma y así han vivido como consagrados como consagradas toda su existencia es muy apta esa comparación como el huerto cerrado ¿no? ¿qué quiere decir el huerto cerrado? es una manera de hablar del amor de esta amada que se ha reservado entera para su amado es una metáfora suavísima suavísima pero suficientemente clara he guardado mi huerto para ti para ti que eres mi amado aquí solo entras tú bueno eso aparece en el cantar de los cantares y luego los autores místicos han relacionado el huerto cerrado con la virginidad consagrada con la santísima virgen María es un huerto cerrado en el sentido de que solo Dios la habitó en aquellas entrañas purísimas solo Dios hizo su obra entonces el huerto cerrado se suele relacionar con la castidad con la virginidad pero si lo piensas bien el huerto cerrado tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la abnegación Santo Tomás vivió la virginidad consagrada con una pureza que muchas veces se ha comparado a la pureza de los ángeles o sea que en él se da ese grado de castidad y por lo tanto lo que estamos diciendo del huerto cerrado pero en él también se da el huerto cerrado de los dolores ese es un don muy grande eso de sufrir solamente ante Dios es un don muy grande una vez en un monasterio de clausura que no es de vosotras en un monasterio de clausura me hablaba una religiosa y duró como media hora explicándome porque ella no se podía desahogar con nadie ya cuando completó media hora de explicaciones yo dije pues el día que se vaya a desahogar no se yo como será eso la verdad es que la mayor parte de nosotros necesitamos mucho esos desahogos o tal vez Tomás si hablaba con algunos frailes que fueron muy discretos o tal vez expresaba algo en la confesión pero si es importante que así como nosotros por nuestros votos por nuestra vocación hemos de cultivar no solo profesar sino cultivar el don de la castidad el don de la virginidad consagrada no solo hay que recibirlo y profesarlo sino cultivarlo es importante que nosotros cultivemos también el don de ser huerto cerrado con esos dolores pero cuidado que ese es un don muy especial y así como intentar vivir en castidad sin que esa sea la vocación de uno es una tortura una tortura permanente a mí me tocó una vez escuchar a un sacerdote que me hablaba de cómo él veía su celibato como una tortura hablamos muy sinceramente y él me dijo yo creo que yo creo que mi ordenación nunca debió suceder porque es que mi mamá estaba obsesionada con tener hijos sacerdote y yo hoy soy consciente que de alguna manera yo estaba tratando de responderle a ella su deseo pero esta no fue nunca mi vocación y ya ordenado un caso tremendo entonces para la persona que no tiene la vocación del celibato de la castidad vivir en castidad es una tortura es una tortura pues lo mismo tengo que decir yo aquí vivir esa abnegación que hasta donde sabemos la vivió Tomás vivir ese grado de abnegación o sea guardar el relicario de mis dolores solamente para el Cristo crucificado eso es ese es un don demasiado singular y hay que tener cuidado porque si uno no lo ha recibido y uno se pone simplemente a reprimir las cosas eso acaba mal eso acaba mal es un don muy especial yo sé que hay gente que piensa gente mundana que piensa que la castidad supone una represión que necesariamente debe traer daños por eso están que pelean con el celibato y con el voto de castidad hace mucho tiempo entonces así como es un don ese hay que pedir también ese otro don el don el don de guardar nuestros lamentos es fundamentalmente para el Señor y todo lo demás ofrecerlo pero por favor vigila y disierne bien si ese es el don porque si no lo tienes que lo puedes pedir y lo puedes cultivar pero si no lo tienes y te dedicas solamente a reprimirte y aguantarte eso acaba mal eso acaba mal mal como pues acaba en que la persona busca compensaciones que no son en que la persona se le daña su temperamento se vuelve agresiva se vuelve neurótica porque la persona en el fondo está reprimida pero si Dios da ese don eso es una una flor muy preciosa porque una persona así hace muchísimo bien en una comunidad no es que tenga solamente unas personitas para desahogarse porque cuando uno tiene solo unas personitas para desahogarse uno empieza a hacer rosca es decir uno empieza a tener ahí como un grupito y ese grupito cae después en murmuración porque la gran tentación cuando uno dice mira es que necesito desahogarme con alguien yo la verdad es que con esta federal no puedo es que no puedo realmente mira no 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 necesitaba decírselo a alguien y suelta todo lo que tiene y que tal que esa otra persona entonces diga pues mira que ya que me lo mencionas y con el ya que me lo mencionas ya sale la murmuración entonces uno tiene que pedirle a Dios ese don de sufrir ante todo con Cristo pero en paz y con alegría en paz y con alegría no es una simple represión es una oblación y es una oblación de amor y hasta donde nosotros sabemos Tomás la vivió una oblación de amor tenemos otro testimonio de una persona así sí otro santo reciente ese santo reciente es San Juan 23 en una de las anécdotas más bellas que yo conozco de ese santo sabemos que él murió de cáncer un cáncer espantoso sabemos que él hizo muchísima penitencia porque a veces se abstenía de anestésicos para padecer por la iglesia y por otros motivos que él tendría ya eso nos muestra un hombre en un grado de abnegación heroico prescindir de analgésicos en un cáncer hasta desmayarse muchas veces de dolor llama a su secretario alguna vez y le dice creo que hemos servido bien a Dios frase de santo ¿por qué lo dice? añade San Juan 23 no arrojamos a otros las piedras que nos tiraron esa es la abnegación no arrojamos a otros las piedras que nos tiraron entonces ¿qué hacía el Papa bueno? ¿qué hacía Juan 23 con esas piedras? tanta gente que lo despreciaba y se lo hacía sentir que lo despreciaba él fue nuncio en París nuncio en Francia pues obviamente tiempo tiempo antes del papado cuando fue elegido Papa fue noticia de varios obispos franceses que rompieron en llanto eligieron a Roncalli y ahí hicieron el drama no lo querían ni poquito entonces las piedras las piedras que me arrojaron ¿qué hizo Juan 23? hizo un relicario y esa era su oración hay que pedirle eso a Dios este Papa Francisco nuestro Papa Francisco él habla muchísimo en contra de la murmuración y es verdad que lo que destruye es muchísimo sobre todo porque la forma fácil de murmuración es cuando uno simplemente habla mal de otra persona esa es la forma fácil pero las formas más venenosas de la murmuración son cuando uno cree estar haciendo una cosa buena le voy a dar un ejemplo mire es que yo no entiendo por qué en este convento de Santo Domingo por qué ningún prior ha sido capaz de aquí lo que habría que hacer es esto ahí no parece que esté murmurando parece que está buscando el bien del convento aquí lo que habría que hacer es esto pero en el fondo es agua bien sucia bien puerca para hablar del prior que está o de los priores que han estado la murmuración tiene tantos tentáculos que uno mismo no se da cuenta entonces cuando se toma el camino de Tomás el camino de la abnegación el camino de la absoluta renuncia de sí mismo que es el camino de unirse a Cristo crucificado se hace un bien inmenso a la iglesia y un bien inmenso a la comunidad si llega a crecer ese don entre vosotras muy pronto se verán flores de gran belleza y perfume sexta característica estamos un poco pasados del tiempo pero se sabe que Tomás no usaba reloj sexta característica la obediencia obediencia a la orden y a la iglesia el papa le pidió es que quiero que seas obispo se lo dijo estando joven es que quiero que seas obispo bueno más o menos joven es que uno ya ni sabe las edades a esta edad que yo estoy ya uno se confunde y Tomás dijo no pero piénsalo es que ya lo he pensado santidad es que ya he orado no entonces te voy a poner una penitencia porque no me aceptaste el episcopado la acepto que penitencia le puso me vas a hacer un comentario de los evangelios basándote en los padres esa es la catena aurea la catena aurea es el fruto de una penitencia es el fruto de una obediencia y es la obediencia que le impuso la iglesia por no haber aceptado ser obispo por obediencia hizo esos recorridos que hizo pero luego yo quiero unir esto con la séptima virtud que es la generosidad porque hay gente que obedece pero así como el mínimo mínimo del mínimo que fue lo que me pidieron lo que me pidieron fue esto bueno y entonces hacen hasta el límite hasta aquí me pidieron hasta ahí la verdadera obediencia es generosa y esa es la última característica que quiero mencionar para cerrar este tema Tomás no solamente escribía sumas contra gentiles sumas teológicas la gente le hacía consultas uno mira las obras de Tomás y hay una cantidad de obras que son preguntas sobre diversos asuntos en uno de los estudios que hace Chenille muestra que en una semana santa incluso dice era jueves santo y Tomás estaba respondiendo preguntas un documento que conocéis aquí en el monasterio porque ha sido publicado en el ascensor son las recomendaciones por el estudio al hermano Juan a Fray Juan entonces claro como este hombre deslumbraba con su sabiduría pues le consultaban muchas cosas a ver Tomás hay en un ratico libre un ratico que tengas por ahí no tenía raticos por ahí no los tenía pero era generoso en un ratico que tengas escríbeme algo sobre cómo estudiar cómo ser Tomás segunda parte enséñame y se pone el hombre y entonces se escribe y luego otra consulta de tal obispo y luego otra consulta del maestro de la orden y mientras tanto pues sus actividades sus clases generoso 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 pidámosle a Dios que nos conceda estas virtudes amor a Cristo sabiduría hambre de la verdad por consiguiente magnanimidad si las analizas ves que todas estas virtudes tienen una cierta conexión entre ellas magnanimidad levantar por favor la mirada levantar la mirada salir un poco del problema del chisme fresco aquí que se dice cuente un poco así alguna cosa que usted sepa magnanimidad humildad en sus dos versiones humildad que es no busco esas famas hubo honores pero humildad que también significa si puedo escoger mejor la de espinas con eso me voy preparando eso me lo dijo a mí un fraile yo me estoy preparando para que no me tomen en cuenta estoy aprendiendo envejecer el problema es que murió relativamente joven entonces yo ahora tengo como miedo eso de prepararse un envejecer abnegación abnegación que hay que pedírsela a Dios dame un espíritu abnegado pero con paz con alegría que no ande uno por ahí con cara reprimida y usted que le pasa abnegado que estoy eso no puede ser porque va a llegar el momento en el que o la priora o la federal o el obispo o alguno te va a tener que decir mire ya deje esa abnegación porque aquí no hay quien se la aguante la obediencia que también es disponibilidad a la orden a la iglesia y la generosidad fíjate que la generosidad pues es una manera de expresar el amor al prójimo y por donde empezó esta lista por el amor a Dios amor a Dios que se convierte que se vuelve que se vierte como amor al prójimo el Señor en su bondad nos ayude nos renueve y la intercesión de Tomás haga fecunda nuestra consagración gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el Señor en el Señor y al Espíritu Santo en el Señor y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo gracias